Hola, bienvenido a la competencia de buses entre el Anibal Jr. vs el Tiago Kaleb. Show completo sin mucha edición, para que no te pierdas nada de lo que aconteció. Suscríbete a mi canal, Papito Truck, para que no te pierdas ninguno de los videos. Papito Truck, para que no te pierdas nada de lo que aconteció. Papito Truck, para que no te pierdas nada de lo que aconteció. Papito Truck, para que no te pierdas nada de lo que aconteció. Papito Truck, para que no te pierdas nada de lo que aconteció. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Sigue el cuerpo! ¡Fuera! 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 ¡Suave! ¡Suave! Señores, vamos a hacer las diferentes premiaciones Las diferentes premiaciones en las diferentes categorías Una al organizador, por favor, a los botrones Las chicas aquí, las chicas aquí, las chicas aquí, las chicas aquí ¡Fuera! 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 Suscríbete a Papito Troc, el canal de los grandes eventos. Suscríbete a Papito Troc, el canal de los grandes eventos. Vamos a cobera con suave, que todavía no ha empezado el show. Vamos con las premiaciones, es lo que es bloque. Vamos a empezar con las premiaciones, todavía no, todavía no, ¿ok? Suave, 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 con suave, eso, con suave, aguanta, aguanta. Ok, con las premiaciones. Mira, bravo, nos va a estar viendo. Es la persona que se encuentra con la gama, buena, con calma. Vamos con los reyes, con el plato fuerte de la noche. Vamos con las premiaciones. Vamos con las premiaciones. Aquí las tenemos todas, papá. Así que a la tarde del año, un partido con bastantes, siguen los bastantes. El Zotas, bastante de nuevo, lo más importante. Vamos primero con las premiaciones, es el 4. Suscríbete a Papito Truck, el canal de los grandes eventos. Vamos con el mejor auto femenino, el mejor auto femenino. Primero lugar, la mejor coser es para Adrián Enrique. Por acá, por favor. Venimos con la mejor sociedad. Ok, venimos con la mejor sociedad. Señores, atentos. Para la mejor sociedad es para... ¡Albera Sociedad! ¡Adiós! ¡Ay, la Carol! ¡Carol! 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 Con el Vincreta ahí de acá, el Lama dice que viene bajando. Señores, vamos a entregar el mejor team organizado. ¡Adiós! 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 Señores, mejor team organizado es para... ¡The West Car Club! ¡The West Car Family! ¡Qué locura, loco! ¡Pónganlo ahí musiquita ahí, Terco, por favor, para entregar a ti! ¡Tres minutos! ¡Cada unidad! ¡Cada bus! ¡Para que se dé! ¡Arroba la tropa a la que se le pasa! ¡Ok! ¡Tres minutos! ¡Yo necesito a alguien! ¡Ok! ¡Yo no voy a decidir! ¡Nadie va a decidir! ¡Ustedes! ¡La gente que está allá! ¡La gente que está allá! ¡Es la que yo voy a decidir! ¡Ok! ¡¿Dónde está la gente? ¡¿Yo no es la que quiera una de mente arriba?! ¡No, loco! ¡Yo lo escuché! ¿Dónde está la gente de chorrera que quiere una defensa?